Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. ¿Alguien? Yo en lo personal voy bien porque... ¿Cómo no, Manuel? Díganos. Yo al menos ahora logré entrar porque siempre me decía error de contraseña, pero ya en la noche me voy a poner al día con Andrea. Ah, muy bien, muy bien. Pero sí ya logró entrar, ¿verdad? Sí logró entrar, Manuel. Sí, o sí ya. Bueno, me alegro entonces y quedamos ahí pendientes. ¿Cómo dices? Y quedamos ahí pendientes que se ponga el día, ¿verdad? Sí, ahora me lo hago. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Araceli, ¿qué nos cuentas? Bueno, he estado allí revisando la plataforma. Siempre estoy con las preposiciones y espero mañana temprano ya hacer el examen. ¡Qué bueno! Espero que sí, todo me salga bien. Muy bien, muy bien. Y hasta el momento... Estamos ahí pendientes de la plataforma porque nos enseña mucho. Ok, mire, y hasta el momento, ¿cómo vamos con el porcentaje? Lo tenemos arriba del 80%. Lo que ya hizo. Pregunta porque no me he fijado en el porcentaje, teacher. Ok. ¿A dónde lo puedo ver en la plataforma? Vamos a ver. Ahorita yo le muestro con mucho gusto. Estamos acá en la plataforma. Esta es la plataforma. La puedes ver, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Estamos aquí con las secciones que se tienen que cubrir. Esto está acá, mire, donde dice curso. Entonces, usted viene y le da clic acá, donde dice progreso. Aquí. Sí, en este momento. Y aquí le va a aparecer ya su progreso. Yo no la he desarrollado porque si surge algún problema con algún ejercicio de ustedes, ahí mismo lo realizamos, ¿verdad? Entonces, pero aquí está. Aquí debería aparecer toda la sección 1, toda la sección 2, toda la sección 3, la sección 4, la 5, el examen. Ah, no, el promedio de las secciones, el examen que van a hacer esta semana de este curso, el examen final y luego el promedio, ¿verdad? Entonces, aquí puede usted ir viendo. Y si baja, usted va a encontrar el detalle de cada una de las secciones. Mire, sección 1 y acá está, ¿verdad? Todos los porcentajes. Sección 2 y así sucesivamente. Usted va a encontrar el detalle. Ah, qué bueno. Ok. Entonces, la invito a que verifique, ¿verdad? Sí. Acá está, mire, la línea del 80%. Esto es lo mínimo. Entonces, aquí es donde usted tiene que, esto es lo mínimo, ¿verdad? Tiene que estar usted por acá, en esta franja de acá. Entonces, la invito a que verifique. Y si hay algo, pues, que todavía no llega al 80%, entonces usted regresa y lo puede hacer una vez más, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna situación con algún ejercicio en la plataforma? Estamos acá, con mucho gusto lo podemos trabajar juntos. ¿Estamos bien en el momento? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, continuamos. El día de ayer estuvimos, el último tema que estuvimos practicando fue, ¿me recuerda? ¿Cuál fue? Ah, Kenia. Kenia debe decir algo. Ha levantado la mano Kenia. No, preguntas. ¿Perdón? ¿Kenia? Sí. Es que fíjese de que, hola. Díganos. Buenos días. Díganos. Y es que fíjese de que actualmente donde estoy recibiendo no tengo Wi-Fi, entonces me conecto nada más el rato de la clase. Pero fíjese de que le quiero consultar, porque bueno, la verdad es que me he mudado de luego. Pero lo que le quiero consultar es que si mañana todavía puedo trabajar, porque bueno, no he pretendido ir a un ciber o algo. Sí puede. La plataforma está aplicada 24 horas, 7 días a la semana. Pero, ¿incidiría en la nota? ¿Qué sea hasta mañana? No, 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 no. Usted tiene, en esta semana, al final de la semana, digamos, el día sábado en la noche, usted tiene que haber concluido secciones 1, 2 y 3. Y el examen. Exactamente. Ah, bueno, está bien. El domingo, empezar ya la sección 4, porque es la que vamos a empezar a trabajar el lunes. De acuerdo, muchísimas gracias. A usted, Kenia, estamos atentos hoy. De acuerdo. Muy bien. Entonces, anoche estábamos practicando con las prepositions. ¿Recuerdas eso? Ajá. Y dijimos entonces, acá las tenemos, y dijimos que ahora íbamos a iniciar nuestra práctica. Vamos a ver, vamos a recordar un poquito. Y vamos a ver de nuevo la imagen. ¿Verdad? Ahí tenemos acá. The ball is above the box. Tenemos acá. The ball is below the box. Very good. Very good. The ball is on the box. On the box. On the box. Very good. Now we have here. The ball is under the box. The ball is under the box. Under the box. The ball is under the box. Now, the ball is in front of the box. In front of the box. Okay. Now, the ball is behind the box. Behind. The ball is behind the box. Yes. The ball is behind the box. Yes. The ball is next to the box. The ball is next to the box. The ball is next to the box. Yes. Here. The ball is between the box. The ball is among the boxes. The ball is among the boxes. Among the boxes. Yes. The ball is near the box. The ball is near the box. Okay. The ball is far from the box. The ball is far from the box. For from the box. Muy bien. Aquí hemos recordado las preposiciones que estuvimos practicando el día de ayer y ahora vamos entonces a pasar a la práctica, que es la que nos va a servir en la plataforma, que es ya dar la ubicación, ¿verdad? Ah, entonces tenemos aquí, let's see, hotel, let's see, hotel, hotel, okay, bank, 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 bar, okay, we have here, supermarket, supermarket, okay, bowling alley, bowling alley, bowling alley, bowling alley, bookstore, 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 hospital, 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 city hall, city hall, city hall, city hall, city hall, library, 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 Post office, school, bus station, police station, police station. Police station. Zoo. Ok. Ahora, les recuerdo que esta es una vista aérea. Quiere decir que el hotel está a la par del banco, no está sobre el banco, ¿verdad? Porque es una vista aérea. Entonces, yo les pregunto, where is the hotel? It's next to the bank. The hotel is next to the bank. It's next to the bank, very good. Or you can say it's near the bank. Ok, let's see here. Where is the hospital? Hospital is here, it's next to the bookstore. The bookstore. The bookstore. The bookstore. Very good. Very good. Where is the library? The library is between the city hall and the post office. Very good. Ok. Where is the police station? Police station. Police station. Police station. Police station. Near the bus station. Ok. Is near the bus station or is in front of the hospital. Is near the bus station. Ok. Where is the bus station? The bus station is between the police station and the school. very good between the police station and where is the bar the bar is in front of the bank or is in front of the city hall right or near the city hall tenemos varias opciones very good ok muy bien esta es con la práctica que estábamos realizando ya en la videoconferencia de la noche de anoche y ahora entonces vamos con esto estamos cerrando y nos movemos inmediatamente sección 3 cuál es el primer punto que tenemos y hay varios de ustedes que van en la sección 3 quién nos comenta yes what are you from yes very good very good ok entonces nos movemos acá y vamos con nationalities vamos a ver aquí tengo algunas verdad y vamos a practicar las dos vamos a ver me ayudan por favor tengo la bandera para que nos la relacionemos perdón vamos con argentino argentino australiana australia australiano australia australia brazilian brazilian brasilian canadian 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 chilean 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 john chilean colombian colombian very good costa rican cuban cuban ecuadorian ecuadorian english 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 french 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 german 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 guatemala 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 yes very good okay haganme un favor esta imagen por favor podemos tomar una captura de pantalla vamos a ir a practicar ok are we ready i'm ready muy bien vamos entonces los envío a los breakout rooms a practicar las nacionalidades ok vamos a ver argentina en how do you spell la vamos a deletrear la vamos a practicar para que se nos hagan familiares verdad siempre en grupos de atrás hay algún inconveniente con con el sonido de algún participante pues ahí estamos para practicar los demás vamos a ver please click on join ok yes you have the invitation please click on join very good yeah very good very good jose kenia please click on join okay very good jose 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 Samuel y Kenia. Correcto. Muy bien. Ah, ok. Samuel. Ah, Kenia. Hi, Kenia. Hi. Ah, estamos conectados todos. Vamos a practicar. Ok. Hoy cierra. Vamos a practicar entonces la pronunciación. De letreo, ¿verdad? Sí, la idea es que se aprendan las nacionalidades porque ya vamos a pasar a la fase donde estamos preguntando de dónde es cada uno. Entonces, para que las tengas así. Ok. Bueno, de acuerdo. De acuerdo. Empezamos con pronunciación. Yes. Y después de letreo. Ah, ya. Ok. Argentin. Argentin. ¿Cómo vamos a ir? Ahora, de letrear. ¿Qué es el argentin, Mario? A-R-G-I-N-P-I-N. ¿Cómo hablas inglés? F, A, H, D, A, I, N, Y, M, G, L, A, I, A, N, Y, S, A F, A, N, Y E-M-A-L-A No Repito G-U-A-T E Sí, aquí Permito En donde está la Compartir, ¿qué dice? Otro Perdón, soy inconveniente Para En qué están, perdón Nacional Yo creo que la estoy compartiendo Ok, sí Ajá Practice the nationality Ya la tengo Ok Ya Entonces, tenemos que decir Where are you from? I am from Argentina No, todavía no estamos usando Solamente es la nacionalidad Para que la recuerden ¿Y cómo? Sería un ejemplo No, usted solo dice Cuban How do you spell Cuban It's C-U-B-A-N Ah Ok Solo como irlas Como familiar Ah, ok Porque ya las vamos a usar Ah, ok Gracias Gracias Thanks Next Argentina ¿Por qué Hamburgal de Alfe? Ajá Australia 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 Australian Me turno Sí Brasilian Ok Canadien No, pero Jane Ahora quien pregunta How do you spell Ecuadorian A los Feliz Sí Sí Ecuadorian Ecuadorian E-C-U-A-D-O-R-I-A-N Ok Audrey Guadermala 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 G-U-I-T-E-M-I-L-I-M Muy bien Muy bien Who do you spell Brazilian Brazilian B-I-T-E-M-I-L-I-M S-T-R-N Yes Guadermala 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 G-U-I-T-E-E-M G-U-I-T-E-M-I-M bien 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 me lo llevo en la aula hoy y me lo llevo muy bien muy bien vamos a volver buena práctica muy bien muy bien ok let's continue ok ok let us see here what we have here so it was nationalities right look at this vamos a ver tenemos dos formas de expresar la nacionalidad podemos decir podemos mencionar la ciudad o el país de donde somos originarios o podemos decir la nacionalidad tal cual ustedes la acaban de estar practicando en ambos casos vamos a usar el verbo que es con el que hemos estado practicando esas semanas atrás entonces fíjese bien vamos con si tenemos por ejemplo acá la pregunta ¿verdad? ¿verdad? where are you from? acá está where are you from y luego podemos decir I am from Acajutla I am from Sonsonate cuando mencionamos la ciudad entonces usamos la preposición I am from lo mismo cuando mencionamos el país I am from El Salvador I am from Costa Rica I am from Guatemala I am from México eso es cuando mencionamos la ciudad o el país pero cuando usted usa la nacionalidad así como usted acaba de estar practicando Cuban Guatemalan Salvadorian Costa Rican en este caso lo que va a suceder es que usted no usa la preposición from y usted dice I am australian mire acá I am australian I am cuban I am mexican si vemos la diferencia ¿sí? yes ok yes I am corean very good ahora se acuerdan que cuando vimos el verbo to be dijimos que era muy importante que recordáramos cómo lo íbamos a conjugar I am he is she is they are we are entonces acá mire si usted está hablando de él usted dice he is from Venice he is from Italy Italia o si no usted dice he is Italian Italia usted dice la nacionalidad ya no dice la preposición from vamos a ver o si usted dijera por ejemplo she is from Vancouver she is from Canada she is Canadian ok vemos la diferencia ¿sí? yes ok ya sí tomemos entonces la imagen verdad ahora sí vamos a ir a preguntar where are you from where is he from where is she from y muy bien entonces usted dice por ejemplo mire where are you from o puede decir where is Shakira from where is Luis Miguel from por ejemplo verdad entonces ahí vamos contestando si usted va a decir la ciudad o el país usa from si usted va a decir la nacionalidad usa únicamente la nacionalidad no esa from ¿estamos listos? yes yes ok ya tomamos la imagen ok sí ok ok let's go no no ok ok let me see muy bien tómela entonces Carolina just a minute yes yes go ahead ok yes ok there we go very good yeah thank you muy bien ok let's go there vámonos entonces a practicar les voy a enviar la invitación de nuevo estamos con los mismos grupos ¿verdad? y vamos a trabajar entonces ok ok where are you from? please click on join I sent you the invitations please click on join ok good very good yes very good very good Samuel Hector Ricardo Henry please click on join Maggie Henry Samuel very good Henry please Henry please where are you from? ok 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 where are you from? I am from I am from I am from use your imagination no es necesario que diga el lugar verdadero use your imagination ok where are you from Samuel? where are you from? hello hi Samuel where are you from? Samuel He is from s no no where are you from? where are you from? I am from El Salvador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, estoy de Australia. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vaya. Argentine, Australian, Brazilian, Canadian, Chilean, Chinese, Colombian, Costa Rican, Cuban, Ecuadorian, English, French, German, Guatemalan. Okay. Argentine, Australian, Brazilian, Canadian, Chilean, Chinese, Colombian, Costa Rican, Cuban, Ecuadorian, English, French, German, Guatemala. Vaya. Argentine, Australian. R-A-C-I-L-I-A-N. How do you spell Costa Rica? Costa Rica spell C-O-E-C-A-L-I-C-A-N. How do you spell Cuba? Cuba. Cuba. C-U-B-A-N. How do you spell German? German is G-E-R-N. A-N. Okay. German is G-E-R-N. San Salvador. San Salvador. No, como yo soy del departamento de Utah, le menciono el pueblo o la ciudad. Ok. I am from Concepción, Mata. Correcto. ¿Dónde eres de Carolina? I'm from Santa Ana. Ajá. I'm Santanica. I am Santanica. Santanica. Ok. ¿Qué más? Sigamos preguntándolos, pues. En este caso también. Sería. Magui. Ajá. En este caso ya la parte de cuando se consulta, where are you from, se responde y a la misma vez se interroga, se hace el interrogante, and you, como haciendo la misma pregunta, o sea, no repitiendo, pero haciendo la misma pregunta. Ah, también se puede. Muy bien. Me lo llevo al aula. Me lo llevo. Muy bien. Me lo llevo. Me lo llevo al aula. Me lo llevo. Now we have, where are you from, remember that when we have the question, and you are mentioning the country, then you go with preposition from. I am from the United States, I am from China, or I am from Spain. When you have the country or the city, remember that. Ok. Next. Ok. Ok. Tenemos acá un ejercicio. Primero que vamos a hacer esta noche. Y tenemos, where is Alan from? He is from. Where is her from? Y así sucesivamente. Entonces, necesito, por favor, que vamos a tomarle, tomamos la imagen y vamos a ir a practicar. Ahora voy a cambiar los grupos. Voy a cambiar algunos participantes para que puedan practicar con otras personas también. ¿Tenemos ya la imagen? ¿Tenemos ya la imagen? Yes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ready? ¿Ya? 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 Very good. Let's go then. Let's go. Ok. Now we are going to change the group. Muy bien. Ok. So, I sent you the invitations. Let's see. Please click on join. Yeah. Let's click on join. Very good. Very good. Ok. Mario, José, Ingrid. Iván. Let's click on join, please. Muy bien. Click on join, please. Click on join, please. Okay. Ok. Where is Peter from? Good. ¿Quién es de Canadá? ¿Quién es de Canadá? ¿Dónde está mi país? ¿Quién es de Canadá? Ahí está. ¿Ya lo apreció? Sí. ¿Ya la tiene, verdad? Por ejemplo, sí, ya la tengo. Creo que es... ¿Dónde está Alan? 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 Vamos a hacer algo. Le pregunto... Alan from San José Villanueva. Solo así vamos a estar. No vamos a hacer... Podemos preguntar, digamos, ¿de dónde es Lionel Messi? Claro que sí. Claro que sí. Cuénteme, ¿dónde está Lionel Messi? Ah, Lionel Messi es de Argentina. Es de Argentina. Ok, es de Argentina. Es de Argentina. Sí. Sí. Sí, y si no menciona el país, sino que la nacionalidad dice... argentino argentino yes very good okay let's continue si por favor la quito yo no pongalas mejor y si la ves a ver compartirla tú para que la puedas ver he's from where is natan from practicamos las que están ahí te parece where is alan from he's from argentina french french no la tengo yo no la copie louis nationalities guatemala guatemala he is from guatemala and he's guatemalian guatemala 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 and Eduard es Brazilian He es from Brazil Yes He's Brazilian Let me One minute Alan is Cuban Alan is Cuban He's from Cuba Eduard is from Eduard is from England He's No For Canada He's Canadian Okay Very good Very good Okay Very good Very good Yeah We were Practicing Okay Very good Vamos entonces Vamos a continuar Miren Hemos estado Practicando Nacionalidades ¿Verdad? Y en este momento Vamos a recordar Algo que es Muy importante Vamos Canta Hemos estado Practicando Con el verbo To be castig Desde el principio Y tenemos que recordar I am He is He is It is You are You are You are We are They are They are Y entonces ya podemos ver Que para poder formar una conversación Podemos irnos basando en el uso de este verbo Miren Por ejemplo My name is Jane What's your name? Y luego Ricardo me dice My name is Is Ricardo I am a teacher Y luego Ricardo me dice I am an engineer Where are you from? I am from Consonato Where are you from? O puede decir And you I am from La Unión ¿Ok? ¿Ya ves? Tenemos ya aquí una pequeña conversación Hello My name is Luis What's your name? Hi I'm Ray Nice to meet you Where are you from? I'm from London Ya tenemos aquí varios componentes Como para ir armando una conversación Y eso es precisamente lo que van a hacer en este momento Los voy a enviar ¿Va a llegar a la? ¿Va? Ok Los voy a enviar a los Breakdown Rooms Y ahora vamos a hacer una conversación así original Ya usted ve que aquí tiene todos los elementos que necesita Y vamos ya Con información real respecto al nombre ¿Verdad? Y la nacionalidad O el lugar de donde somos originarios Puede decirlo Puede cambiarlo Pero la idea es que ocupemos las estructuras ¿Estamos ya listos para movernos? ¿Sí? Ok Otra pregunta Teacher Diga When you ask the other person's name Yes It's correct to say What are your name? Or what is your name? No If it's plural Then you're going to say What are your names? Y les pregunta a ambos ¿Verdad? Pero si solo es una What is your name? Ah ok Thank you Ok ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Listos? Sí Ready Ok Vamos Ya ¿Es esta? ¿Esta es la que necesitan? No When you're from Habían unos ejemplos ¿Esta? Unas preguntas Esa ya la Esa 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 Ok 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 Gracias Ok Con mucho gusto Vámonos entonces Vámonos entonces Vamos a practicar Los voy a cambiar de nuevo Así practican con otra persona Ok Vamos a ver Muy bien Ok Diez minutos falta Please click on join Please click on join Ok Muy bien Muy bien Very good Very good Mario Héctor Iván Ok ¿Qué pasó con Ingrid? No sé Quizás no se le salió Oh my God O se le va a ver Ok Y tiene la invitación Todavía no la tiene Sí Sí estaba practicando con una chica Vamos a ver Y ¿Y qué pasó con Lili? No sé Hola ¿Qué pasó con Lili? No la invitación Estábamos practicando con ella ¿Con Lili estaba practicando? Sí Sí Ok Manuel no le ha llegado la invitación Hola Aquí estoy Sí Sí Aquí está Lili Veamos Manuel le ha llegado la invitación No Ok Entonces saben Voy a mandarlo otra vez Iván está aquí también Ok Aquí estamos cuatro Cuatro personas Quédense acá En el aula Practicando los cuatro Voy a ir a visitar las demás aulas Y luego regreso Con ustedes Veamos Solamente Quiero ver A Iván sí lo voy a enviar A la tres Vamos a ver A Iván le voy a enviar la invitación En este momento ¿Le llegó la invitación? De acuerdo ¿Le llegó? Hola Ingrid Hola ¿Seguimos? Sí 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 Ok 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 ¿Dónde está Alan? Alan from His His Canadian Okay Ok Vamos a ver Where Ingrid He is from Brazilian Ok Where is Nathan from? He is Chilean Ok Ok Where is Lewis from? Lewis He is He is from Cuba 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 He is from Cuba Or he is Cuban He is from Cuba 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 No He is from A ver Cuando usted dice Cuba Es la nacionalidad Ok Entonces He is Cuban He is He is from Cuba Ok He is from Cuba Very good Ok Where is Albert from? Albert from Albert is from He is from Ok He is from China Ok From China Ok China China Ok 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 Where is Albert from? He is from Argentina Ok Ok Repeat Ok Where is Alan from? He is from Australia Ok He is from Australia Ok He is from Australia Where is Peter from? He is from Chilean She is from Chile Chile? Si usted dice from Si usted dice from Si usted dice from Usted va a decir El país O la ciudad Si usted dice Chilean Cuando no dice from Cuando no usa la preposición Is Chilean Ahí creo que estoy confundida Ajá Porque Entonces sería Chile Yes El nombre del país Pero como lo voy a diferenciar Con el uso de la preposición From Porque es como que usted diga Yo soy de El Salvador She is from Chile Pero si usted solamente dice la nacionalidad Pero si me está preguntando de la ciudad No, no, no Si usted le están preguntando Where are you from? Usted puede decir Su nacer ¿Pregunta de la ciudad? La pregunta where are you from? Es como bien amplia I am from Soy Apango Ajá I am from Soy Apango Yes Ok Ok Me voy a traer a los demás participantes Ya Ok 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 Ya, ya empiezan a venir, ¿verdad? Yeah Ok 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 Yeah Ok muy bien muy bien very good so we were practicing we were practicing with the prepositions first then we were practicing with nationalities and then we get back to be and with the question where are you from tomorrow we will continue practicing with section three tomorrow we will practice the verb to be in where what who wh words and adjectives y mañana vamos a ver también lo del examen así es que los espero acá verdad a la misma hora para que sigamos trabajando les invito a que sigamos trabajando en la plataforma para que no se nos vayan a acumular los contenidos los espero mañana entonces thank you very much and have a good night thank you